...Molant, y estaba Thibaut, Thibaut, el lateral Holusek, ahí está el lanzamiento desde la frontal y el gol, gol... ...de Legia en el 57, empata Miros Rafradovic en esa acción en la que apareció en conducción en la frontal, enganchó un disparo raso... ...que estilísticamente parecía extraño, con el balón muy encima del cuerpo, consiguió conectar ese lanzamiento, pegado al palo de la portería de Keil...